En las últimas 24 horas han salido tres noticias importantes cuya fuente proviene básicamente de lo que se está recabando de las declaraciones, confesiones de la trama Coldo. La más interesante de todas, unas bolsas, no sé si de basura, llenas de fajos de billetes que fueron a la sede de la PSOE. Ferraz, entiendo yo. Vamos a ver en qué consiste esta noticia, la vamos a leer y sobre todo vamos a tratar de dar respuesta a dos preguntas. Que a mí se me ocurren. Hablan de 90.000 euros, ¿qué pasa? ¿Son esos 100.000 que cogió Albice, ha sido Albice, que cogió 100.000 del Álvaro Romillo, se quedó 10 y llevó el resto a la PSOE? ¿O provienen de las maletas de Delsi, como a modo de propina por los favores en barajas? En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a avisar un poquito todo, vamos a especular, extraer, pero sobre todo intuiciones. Vamos a realizar inferencias, a ver a dónde nos pueden llevar a través de hipótesis. Venga, vamos con el vídeo. De la España plural, de la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo, que ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos en la representación, también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Y esta es la exclusiva de The Objective. Un socio de Aldama confiesa, llevamos 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE, que casi deberíamos llamarla la PSOE barra Sociedad Delinquir, ¿no? Porque la verdad que, bueno, de presunta sociedad, ¿no? Vamos a leer la noticia directamente, a ver qué es lo que nos dice. The Objective entrevista a un estafado por la red de los hidrocarburos que desvela pagos de hasta 600.000 euros. No sé, ¿este vídeo a dónde nos lleva? Pues si nos puede contar, por favor, cómo se empiezan a producir y cuándo los contactos con el exministro José Luis Ábalos y con Coldo García y Víctor de Aldama, hoy detenido en esta macrocausa, para obtener una licencia de operadora de hidrocarburos. Pues precisamente la primera reunión que se tiene es una de presentación donde yo le presento al señor Claudio Rivas, le presento al señor Víctor Gonzalo de Aldama. En esa reunión es donde está el señor Coldo, escuchando dicha reunión. En esa reunión ya dicen que eso tiene un coste. En principio piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. Le doy la bolsa y con las mismas, cojo el asesor y me voy. ¿Y de quién le dijo que venía? Que venía de parte, él me preguntó, di mi nombre y me dijo, ¿viene de parte de Víctor de Aldama? Le digo, sí, vengo de parte de Víctor de Aldama. Era octubre de 2020, la segunda ola de la pandemia. Las restricciones de movilidad se incrementaban pocos días antes de que se declarase el segundo estado de alarma en todo el país. A pesar de ello, dos empresarios se dirigen en coche a la sede del Partido Socialista, ubicado en la calle Ferraz número 70 de Madrid. Uno de ellos permanece en el automóvil, el otro cruza la calle hacia la puerta principal del edificio. Tras identificarse la persona que lo recibe, le indica que le están esperando en la segunda planta con una bolsa en la mano, el empresario se dirige al ascensor y marca el número 2. Allá a la segunda planta, un espacio de poco tránsito de la sede socialista. He recibido por un hombre aproximadamente 45 años. Hola, soy. Se presenta el visitante, la persona que le espera, pregunta, ¿viene de parte de Víctor de Aldama, el empresario asiente? Sí, vengo de parte de Víctor de Aldama. Sin mediar más palabras, le entrega la bolsa, que dentro llevaba una caja de cartón con el fajo de billetes, según las declaraciones en vivo de la otra persona. Diodesti ha hablado en exclusiva con dos socios de cabecilla de la trama Coldo, tras su detención este lunes, en el marco de una operación contra el fraude del IVA en los hidrocarburos. Bien. Estos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencia de entrega de dinero en efectivo, señaló uno de los empresarios entrevistados. Nosotros llevamos 90.000 euros a Ferraz porque Aldama no podía. Fueron dos pagos en efectivo. En octubre de 2020 lo llevamos en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón. 45.000 euros en cada ocasión. Añade, en el vídeo exclusivo publicado por The Objective. Ahora entendemos los 39 vuelos del Falcon a República Dominicana. Lo mejor, si queremos hilarlo, porque República Dominicana y Venezuela son dos grandes centros de lavado de dinero de todo el crimen asociado, o que rodea la internacional socialista, ¿no? Que rodea los países, digamos, los gobiernos, más que los países, los gobiernos de corte socialista para, pues, lavar sus corruptelas. De hecho, esta noche, Iván Simonovic, que es un agente de la inteligencia, digamos, opuesta, ¿no? Al régimen de Nicolás Maduro, habló precisamente de esto, habló de cómo Venezuela se ha convertido, hablaba de que decía que era entrar en el sistema bancario venezolano, era como entrar en un bar de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y hay todo tipo de cosas, ¿no? Pues, hay todo tipo de fauna, ¿pero por qué? Porque se utiliza todo ese sistema para lavar dinero, ¿no? Y siendo Víctor de Aldama quien había recibido en barajas a Delsi Rodríguez con esto de las maletas, etcétera, la cosa a mí ya me cuadra, ¿eh? Me cuadra en ese sentido, ¿no? Estas dos entregas representan el primer pago que la trama de los hidrocarburos habría abonado, presuntamente, a los colaboradores directos del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ávalo, por la concesión de una licencia de operadora de carburantes que le permitiera vender combustible en España. La red, desarticulada el lunes por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, involucra a 14 personas, entre las que se encuentran Víctor de Aldama, el cabecilla y Claudio Rivas. Contactos con el gobierno. Como ha desvelado The Objective, el primer encuentro se lleva a cabo en septiembre de 2020 en el despacho del comisionista Víctor de Aldama, ubicado en la calle Alfonso 12, número 32 de Madrid. Esta reunión dura aproximadamente una hora. En ese momento, el cabecilla de la red tiene la oportunidad de conocer al que será su socio, Claudio Rivas. Rivas expresa su interés en obtener una licencia que le permita la venta de hidrocarburos. Víctor de Aldama, con una actitud de confianza, le asegura que tiene contactos importantes dentro del gobierno que pueden facilitar esta gestión. El objetivo principal de la trama es obtener permiso que les permita comprar combustible sin pagar el IVA y venderlo con el gravamen incorporado. Por lo tanto, llevarse de tajo el beneficio del IVA. Esto conlleva un enriquecimiento del 21% en la transacción comercial. La licencia en cuestión es el pasaporte para esquivar el pago de este tributo, lo que permite a la red operar con una ventaja competitiva considerable. A través de estos métodos, la organización ha logrado defraudar nada menos que 182 millones de euros al fisco. Que recuerdo, te hice un vídeo, que 182 millones de euros en billetes de 50 euros caben perfectamente en 40 maletas de viajes intercontinentales. Este impacto financiero resalta no solo la magnitud del fraude, sino también la audacia con la que la trama Coldo ha manejado sus operaciones. Luego habla de un chalet, supuesto chalet para ábalos, como premio, etc. Esta noticia se junta con otra, que es como se supone esta sociedad criminal tenía incluso sus tentáculos de ventaja con la Guardia Civil, por lo visto. Según The Objective, los audios de la trama Coldo, los guardias civiles sobre Aldama, Lauco, nos dijo que nos tranquilizásemos. Hay unos audios, lo vamos a escuchar. En un principio no hay nada, ¿no, jefe? En un principio, la verdad que no. Que no, que no, no, Rubén. Bueno, la verdad, pero bueno, yo ando jodido, ando jodido. Que no, que no hay nada. O sea, lo que sí es cierto es que lo que sí lo hicimos mal, y eso te lo recriminé en su momento, es haber cortado directamente de una forma tan drástica. Yo solo reconozco, pero jefe, yo la verdad que entré en psicosis, más, sobre todo porque yo me veía con el nacimiento de otro niño, y dije, hostia, macho, me voy a la cárcel, no sé, porque eso sí, ya lo sé. Jefe, yo solo reconozco abiertamente, más, ahí sí y tal. O sea, yo sé que es cierto que, hostia, cuando llegan la noticia de tal, de no sé qué, que hablo, que te llamo por teléfono y tal, joder, hostia, nos quedamos acojonados, porque hostia, 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 que parece que vienen a, que tienen algo, tal, no sé qué. Luego es cierto que yo a unos dos días hablo con la UCO, y le digo, oye, mira, macho, que pasa, que no pasa, ya nos tranquilizan, que es lo que hablamos otra vez. Pero desde luego, al final, lo que no debemos, primero, no debemos generar una situación que vaya en contra de nosotros, cuando nosotros no hemos hecho nada malo. Pero claro, joder, el Condo cabreado como una mona, el Víctor Aldana cabreado como una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. Es que el problema es que ellos están pensando, o han pensado, que todavía les hemos hecho una croqueta. Joder, que hemos estado con ellos, y ahora que sabemos que no se van a detener, que nos hemos quitado del medio, que nos hemos dejado tirados, pues están cabreados como una mona. Entonces, hombre, dentro de ese cabreo, lo que no quiero es que empiecen a echar mierda. Ahora empiecen, pues es que Rubén no sé qué, o es que no sé cuántos, o es que, ¿sabes? O sea, lo que tenemos que evitar es eso, que de algo que hemos hecho con normalidad, ahora por su cabreo, cojan y nos aciten, ¿no? A ver, sobre este audio. Fíjate cómo este audio da toda la información justa en su medida, ¿no? Le hemos hecho la croqueta y luego explica lo que es la croqueta. Parece un audio guionizado. A veces me pregunto si muchos audios, no sé, graban adrede, como presuntas, digamos, grabaciones obtenidas, ¿no? Con subterfugio, cuando sin embargo pueden ser formas de crear la noticia. No le doy mucho crédito a este audio porque, repito, tal como está, parece guionizado y cuando los audios son guionizados la gente no habla así. La gente no habla diciendo las cosas de modo informal, como lenguaje así, diciendo, pues, la croqueta y luego explicando lo que es la croqueta, ¿no? Así que no le voy a dar tanta importancia a este audio. Sí que podemos dar crédito, a lo mejor, a esta noticia de El Mundo. El director de la Guardia Civil avisó a Coldo de la investigación según el comandante involucrado en la trama. Coldo quiere confirmar que le investiga la UCO. Relata el mando del Instituto Armado en una grabación intervenida por la Audiencia Nacional. El comandante de la Guardia Civil investigado en el caso de Coldo relata en una grabación intervenida por la Audiencia Nacional que Coldo García le llamó para contarle que sabía que le estaba investigando la Unidad Central Operativa y que lo sabía porque se lo había contado el director de la Guardia Civil. Un director de la Guardia Civil que, por lo visto, según dice Ana Vásquez, ya sabemos cuáles eran los motivos personales por lo que dimitió repentinamente como director general de la Guardia Civil y fue premiado con una embajada en Washington, ¿no? Bueno, bueno, aquí sí que me puede encajar todo esto, pero esto es lo que tenemos con la trama Coldo, que no es poco y lo que más es llamativo, el dinero llevado con total impunidad a la sede de un partido político, un partido de gobierno. Gobierno que vino a regenerar. Siempre que está la palabra regenerar, ya saben lo que es. Regenerar la política de la corrupción, como decía Ábalos al principio del vídeo, lo que ha sido, más corrupción. Regenerar democráticamente, lo que significa degradar más la democracia. Regenerar la información para evitar desinformación. ¿Qué va a ser? Obtener la patente de corso, o mejor dicho, el monopolio de la desinformación y de los bulos. Sobre todo, basta ver lo que dijo ayer, toda la cantidad de bulos que soltó ayer el presidente del gobierno desde el estrado del Congreso de los Diputados en la sesión de control. Tienes varios vídeos míos de ayer al respecto. Pero bueno, escríbeme qué te parece todo esto. En fin, ¿crees que este dinero proviene de Venezuela? ¿Crees que esa trama del petróleo tenga que ver también con el petróleo venezolano? En fin, a mí me huele a chamusquina. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!